Hola, muy buenos días. Bueno, bienvenidos todos al curso de IPv6 avanzado que estaremos dando todo el día de hoy. En este momento me acompaña el señor Jordi Palet, el señor Wesley Correa. Voy a presentar, voy a comenzar por el señor Wesley. Wesley, Wesley es de Brasil, vive ahorita en Paraguay. Él es analista de telecomunicaciones por la Universidad de Estacio de San Río de Janeiro. Brasil, tiene 17 años de experiencia en el mercado ISP. Es creador de Telecom Consultoría, Entrenamiento y Servicios, una empresa que brinda capacitaciones en línea y presenciales para los ISPs en Latinoamérica. Vicepresidente de Brasil Peering Forum, un grupo de profesionales que han trabajado para el desarrollo de Internet en Brasil. Y conferencista en los principales eventos de telecomunicaciones de Latinoamérica. Gracias a Wesley por estar aquí. Es la primera vez que va a estar con nosotros dando el curso IPv6. Y estamos bastante agradecidos con ello. Y de mi lado izquierdo, del lado derecho de ustedes, se encuentra el señor Jordi Palet. Probablemente alguno de ustedes lo conoce. Jordi ha estado muchísimos años trabajando con nosotros en la CNIC. Ha sido una persona muy activa en la IETF. Ha sido partícipe en los 5 Rears. Tiene una experiencia invaluable de décadas ya en el despliegue del mundo IPv6. Y bueno, y mi persona, mi nombre es Alejandro Acosta. Yo soy staff de la CNIC. Trabajo en el área de investigación y desarrollo. Y bueno, parte de mi trabajo también es la promoción de algunos protocolos de Internet, entre ellos IPv6. Bueno, habiendo dicho eso, por favor, en cualquier momento, siéntanse libres de realizar preguntas, de interrumpirnos. Ustedes levantan su mano. No hay pregunta que sea mala, que sea errada. Sencillamente nos detienen. Y muy seguramente alguno de nosotros tres podremos dar respuesta a su pregunta. Si no sabemos, nuestro compromiso con cualquiera de ustedes es que averiguaremos cuál es la respuesta. Digamos que la señorita en la esquina hace una pregunta que no sabemos, nuestro compromiso es buscar la respuesta adecuada. Tenemos un invitado también especial y me voy a tomar la libertad de mencionarlo. Tenemos al señor Lee Howard, quien también es un experto en el mundo IPv6, que está aquí y en cualquier momento le hacemos preguntas a él si es necesario. Gracias por atender este entrenamiento. Bueno, entonces voy a comenzar yo. ¿Si pueden apoyarme? Gracias. 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 Básicamente un mecanismo de transición es quizás algunas técnicas que vamos a utilizar para ir de IPv4 hacia IPv6 y que los dos protocolos también convivan en algunas oportunidades correctamente en la red. Vamos a tocar, por ejemplo, también redes IPv6 only, que es solo IPv6, lo cual también es un tópico que está creciendo mucho en el mundo e indiscutiblemente es lo que va a sonar en los próximos años. Hay redes que sean solamente IPv6, donde ese tópico lo van a tocar tanto Wesley como Jordi. Pero bueno, estamos un poquito retrasados de tiempo, vamos ahora a hablar sobre un plan de direccionamiento IPv6. Aquí está básicamente la parte que yo voy a cubrir, vamos a hablar en la introducción, cómo cambió de IPv4 y IPv6, qué es un plan de numeración, unos ejemplos de asignaciones. Básicamente cuando uno habla de un plan de direccionamiento IPv6, en algunas, depende de la documentación que revisemos, la persona con la que conversemos, probablemente va a indicar que el plan de direccionamiento IPv6 es lo primero que hay que hacer en el despliegue de una red. Pero obviamente podemos hablar con otra persona y quizás diga qué es lo segundo, qué es lo tercero. Pero más allá del orden, lo que queremos destacar es que es una de las principales cosas que tenemos que hacer. Tener un plan de direccionamiento IPv6 bien armado, bien estructurado, para hacer antes de hacer el despliegue de IPv6. Y que si tenemos el despliegue IPv6, ese mismo plan de direccionamiento IPv6 nos ayude para futuras tareas. ¿Ok? Entre las ideas que podemos tener en cuenta a la hora de desarrollar el plan, hay que cambiar la mente. Tradicionalmente en el mundo IPv4, y estoy seguro que todos tenemos aquí ese chipset, tradicionalmente intentamos ahorrar direccionamiento IP a la hora de asignárselo a un cliente, a la hora de usarlo en una red, a la hora de ponerlo en una red LAN. ¿Queremos como que ahorrar direcciones IPv4? Bueno, todos sabemos que las direcciones IPv4 se están agotando, ya se acabaron en gran parte del mundo, y tiene sentido ese chipset de ahorro, ¿no? Y bueno, lo que hagamos que dure bastante tiempo. Quiero mencionar también un poquito sobre el cambio de IPv4 y IPv6. Esto muy seguramente ustedes ya lo tienen en el radar, pero quizás no está de más repasarlo. En el mundo IPv4 todos sabemos de que una dirección IPv4 son 32 bits, que están estructurados en cuatro campos, divididos por un punto. Cada campo tiene 8 bits, lo que da un total de 32 bits. Eso es como está estructurado una dirección IPv4. Y si uno piensa en un plan de direccionamiento en IPv4, no hay mucho margen para hacer las cosas. Si ustedes son una organización que probablemente tienen 8 bits para manipular, ya ahorita en un ratito voy a explicarme y a explayarme más con esa descripción. Con 8 bits no hay mucho que hacer, porque es algo muy pequeño, ¿no? Ciertamente uno puede pensar, bueno, 255 posibilidades, pero tampoco la cuestión es lineal. Si no, no se utiliza de esa manera, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que más allá de que tengamos un 8 bits, ahorita las cosas en IPv6 es mucho más fácil. Hoy en día, todos los proveedores de Internet, por defecto, van a recibir lo que se conoce como un barra 32, ¿no? Es decir, todas las ISPs van a tener de alguna manera 96 bits para manipular un plan de direccionamiento IPv4. Si vean la comparación, ¿no? Ciertamente, la gente no va a utilizar por lo general esos 96 bits, sino lo dejan como hasta un barra 64. Más adelante también voy a detenerme un poquito para que eso lo entendamos, ¿no? Si nosotros pensamos que la gente recibe un barra 32 y que el direccionamiento en IPv6 tradicionalmente lo manipulamos como un barra 64, la matemática es sencilla. Tenemos 32 bits para jugar. Es decir, tenemos el tamaño del Internet actual, incluso más grande, el tamaño del Internet actual en cualquiera de nuestras redes. Imagínense que ustedes son un ISP aquí mismo en Panamá, un país de 3.5, 4 millones de personas. Tener 32 bits para sus clientes es muchísimo, ¿no? Para hacer lo que deseamos hacer. Cuando yo digo que no es exactamente la misma cantidad de direcciones que tiene Internet, que probablemente es más, es porque en Internet muchísimas veces nosotros revisamos libros y te van a decir que tenemos 2 a la 32 direcciones IP para jugar. Si uno hace la matemática es 4.3 mil millones de direcciones IP, casi 4.3 mil millones. Sin embargo, en la práctica, de allí se pierden una gran cantidad de direcciones IP. Se pierden direcciones de subnet, direcciones de broadcast, direcciones del RFC 19-18, como son las direcciones IP de 4 privadas. Por ejemplo, la 10-000, la 172-16-00 hasta la 172-31, 255-255 y todo el espacio 19-2168. Se pierden las direcciones IP de LUCBAC, que es la 127-000-8, son 16 millones de direcciones IP que no son utilizables, más allá de la palabra de que se pierda. Tenemos todo un direccionamiento de multicast, lo que da en total aproximadamente entre 3.6 y 3.7 mil millones de direcciones IP. Es decir, cualquier ISP que se encuentre en esta sala, que tenga recursos IPv6, tiene más direcciones IP que el Internet actual en este momento. Yo asumo que debe ser suficiente para la mayoría de los que están acá. Aquí dice que, bueno, recordemos que por defecto un ISP recibe un barra 32. Hablando sobre la mentalidad conservista, ya yo dije algo al respecto, esta imagen que tenemos aquí fue tomada del libro de Riley, del señor Tom Kofan. Él tiene un libro que se llama IPv6 Address Planning. De hecho, hemos con él, él estaba en nuestros eventos de la CNIC, hemos tenido webinars con él también. Y, bueno, básicamente quería mencionar de que son demasiadas las direcciones IP que existen. esa mentalidad conservista tenemos que eliminárnoslas, por favor. Ya no nos interesa conservar direcciones IPv6. Así parezca extraño. Y quizás algunas personas digan, y Jordi tiene una matemática muy bonita al respecto, si quieres te presto el micrófono y la dices. Pero si las direcciones IPv4 se agotaron, también se nos pueden agotar las direcciones IPv6. Sigue siendo un número finito de alguna manera, ¿no? No sé si dices la matemática, Jordi, que... Ah, bueno. Es algo así como que si toda la población del mundo, nos morimos cinco veces y volvemos a nacer y nos dan unas direcciones IP a cada uno de nosotros, cada vez que nazcamos, todavía quedan muchas direcciones IPv6. Y la cantidad de direcciones IPv6 las comparan con la cantidad de granos de arena en el desierto de Sahara, con la cantidad de estrellas en el universo. Es decir, es mucho, mucho de las direcciones IPv6. No hay necesidad todavía de conservarlas. Hay proyecciones del agotamiento y direccionamiento IPv6. Se calcula que llegamos al año 200.000 y no se han agotado las direcciones IPv6. Estamos en el año 2019. Entonces, por el momento, no debería ser una preocupación para ninguno de nosotros, ¿no? Este... Bueno. ¿Qué es el plan de direccionamiento IPv6? Se define con el modo, las acciones, el modelo sistemático para llevar a cabo las asignaciones y direcciones IP en una red. ¿Qué queremos nosotros que se lleven ustedes de este entrenamiento hoy, por lo menos de esta primera parte? Si ustedes van a hacer un despliegue IPv6, se conozcan las acciones, el modelo, que ustedes van a seguir para asignar las direcciones IP dentro de su red. Fíjense que aquí es genérico, ¿no? Esto puede ser un plan de direccionamiento tanto para IPv4 como para IPv6. Muchos de ustedes seguro tienen ya un plan de direccionamiento IPv4. Muy probablemente sea una hoja de Excel que ustedes están llevando y ustedes llevan ahí donde se han gastado las direcciones IP. En IPv6 deberíamos ir un pasito más allá adelante, ¿no? Aquí hay un caso para un tema universitario. A ver si esto sirve. Si vemos los pasos para implementar IPv6, el plan quedaría como en el segundo paso. Esto es lo que hablaremos hoy. Y en el ISP básicamente sería algo similar. Al momento de implementar IPv6, el plan debería estar quizás en la primera fase del despliegue del protocolo. ¿Por qué vamos a hacer todo esto? Por muchas razones. Lo vamos a hacer por eficiencia en la red. Aquí hay algo bien importante. Aquí menciona tabla de rutas más pequeñas. ¿Qué ocurre? El espacio de direccionamiento IPv6 es tan grande que si nosotros nos descuidamos, nuestras tablas de enrutamiento internas dentro de un IGP, es decir, probablemente lo que vaya a anunciar OSPF, IGRP o RIP, pueden llegar a crecer mucho. Y eso obviamente son recursos que los dispositivos van a estar consumiendo. Memoria, CPU, routing, update. Eso a veces los equipos por donde pasen también van a, de alguna manera, van a gastar algo de recursos, por ejemplo, algún LAN switch. Entonces, nos interesa con esto de que si nosotros tenemos un plan de direccionamiento IPv6 ordenado, las tablas van a quedar bastante chicas. Y los equipos se van a aportar de una manera eficiente. Queremos hacer las cosas en orden, indiscutiblemente. Unas políticas de asignación más fáciles de implementar y mantener documentación. Adicionalmente, obviamente, el tema de troubleshooting, queremos que todo sea más sencillo. Si nosotros tenemos un plan de direccionamiento IPv6 bien armado y el día de mañana quizás alguna computadora con una dirección IPv6 toma un virus y ese virus empieza a volver loco, empieza a mandar spam, empieza a consumir mucho tráfico en la red, ubicar esa dirección IPv6 es muy fácil porque gracias a que lo tenemos documentado, va a estar en orden y perfectamente yo puedo ubicar esa computadora de una manera muy sencilla. Este pedacito me interesa mucho. En el resto del día lo vamos a ver. ¿Por qué? La facilidad de asignaciones, cuando sean futuras. Si yo tengo, yo soy un ISP, probablemente me encuentro en Panamá, en Honduras, en Costa Rica y en Nicaragua. Pero el día de mañana, deseo abrir en El Salvador, si yo tengo mi plan de direccionamiento bien armado, lo voy a poder hacer de manera muy sencilla. Y eso es básicamente lo que estamos buscando. Y bueno, todo eso va a apoyar el crecimiento de la red de ordenado y la gerencia, la final, incluso los sistemas de monitoreo, los NMS que tengamos, van a ser mucho más sencillos. En conclusión, nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza, que es a la final lo que todos queremos. ¿Cómo debería ser todo esto que estamos hablando? Debería ser escalable, debería ser basado en las mejores prácticas. En este sentido, el hecho de que nosotros tres estemos aquí nos pueden explotar a nosotros con las mejores prácticas del uso de redes IPv6, háganos preguntas con todo el gusto del mundo. Y prácticamente lo que vamos a transmitir aquí siempre va a estar orientado a las mejores prácticas. Que sea flexible y que obviamente que sea algo simple, que no sea coloquialmente algo muy fumado, que después nadie lo entienda, sino que sea algo sencillo, que si yo no estoy, vengo otra persona y lo puedo entender. Y quizás, si yo entro en alguna organización, yo pueda entender lo que ya está hecho. ¿Alguna pregunta? Que no sé si alguien quiere decir algo. ¿Está todo muy claro? Ok. Cosas que deberíamos tener en cuenta, como principales objetivos. Para yo construir todo esto, necesito una estimación de las direcciones necesarias para nuestra red. Todos nosotros en línea de área dejamos a conocer, bueno, yo me encuentro en una red de una universidad de 10.000 alumnos. Me encuentro en un ISP que tiene 14.000 clientes. Entonces, yo básicamente puedo ubicarme, estimar cuánto necesito. No solamente conocer, yo puedo tener tantos clientes, pero en cuántas subredes se encuentran esos clientes. Por ejemplo, digamos, el evento de la CNIC. Yo sé que van a asistir entre 500 y 700 personas, las cuales van a estar divididas en tales redes. Que, por ejemplo, son los SCID. Voy a tener tantos servidores. Las salas de impresión. Entonces, tengo que saber cuáles son las subredes también que yo voy a tener. Y para hacer eso, ¿dónde vamos a implementar IPv6? ¿En cuáles de esas redes? Y el número y el tipo de servicio ofrecido. Eso es algo también muy bonito. Probablemente se intentó en IPv4. Algunos de ustedes muy seguramente lo logró. Pero con IPv6 es más fácil. Porque yo, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. Uno de una universidad. Yo conozco una universidad, yo sé cuáles SCDs tienen, qué carreras ofrecen. Y quizás probablemente al decano de la universidad lo puedo poner en una red que la voy a tratar más rápido para que todo sea más fluido para él. Si yo pienso en un ISP, digamos, en un proveedor de internet a través de telefonía celular, yo probablemente tenga clientes VIP, clientes prepago, clientes pospago. ¿Cuál cliente para mí es más rentable? A ese le doy mejor performance, le entrego un direccionamiento IP diferente. Tengo, soy un ISP una vez más. Mis redes de colocation, mis redes de hosting, mis redes de triple play. Y las voy manejando según sea la necesidad. Y distribución geográfica en la red también es importante. Yo puedo saber, bueno, yo me encuentro en Panamá, pero puedo tener un plan de direccionamiento IP relativamente ordenado, donde puedo tener Ciudad de Panamá, donde puedo tener Colón, por decir algo. Entonces, allí crezco de una manera mejor. Estimaciones y direcciones necesarias para uso interno también, probablemente no se ven desde afuera. Criterios y asignaciones de prefijos para cada tipo de usuario, gerente, staff normal, supervisores, y así sucesivamente. Números tomados de usuarios en cada tipo de servicio, en cada zona geográfica. Y la topología de la red, obviamente, toma mucho eso. Y eso también, la topología de la red, también puede incidir en el tamaño de las tablas de direcciones y de rutas que yo voy a tener en mis enrutadores. Existen, los planes de numeración se pueden hacer de varias maneras. Existe, por ejemplo, lo que se conoce como una distribución geográfica. Se basan en repartir su prefijo en distintas regiones geográficas. Es bastante claro. Por ejemplo, yo puedo hacer un ISP que es muy grande, que me encuentro en toda la región. Entonces, yo puedo tener oficinas, digamos, en Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Argentina. Y yo puedo construir mi plan de direccionamiento de tal manera, de que si el día de mañana yo voy a abrir en un país que yo no me encuentro, digamos, en Costa Rica, que no lo menciono ahorita, yo básicamente, modificando unos bits, yo puedo crecer en ese momento de una manera bastante sencilla. También el tema de distribución por servicios. Una vez más, servicio web, servicio colocation, servicio internet, servicio de redes privadas, servicio de triple play, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Tenemos que basar en cada caso qué es lo que queremos hacer. Algo que no está mencionado aquí, también puede ser una mezcla de las dos cosas. Más adelante vamos a mencionar algunos ejemplos. Esta lámina, si me interesa que la tengamos en el radar, y nos la llevemos, porque es una típica pregunta que realizan. ¿Cuánto le asigno yo a un cliente? Yo voy a mañana levantar un SCID con IPv6 en la universidad. ¿Qué longitud de prefijo? En el mundo IPv4 se dice que máscara, la palabra máscara desapareció en el mundo IPv6. ¿Qué longitud de prefijo le coloco? Vamos a ver más o menos qué ejemplos tenemos aquí. Cualquier LAN. Esta es la más importante que me interesa. Todas las LANs, VLANs, la inmensa mayoría de las subredes en IPv6 siempre van a tener una longitud de prefijo barra 64. La inmensa mayoría. Las loopback, bueno, un análogo al mundo de IPv4. Yo generalmente en IPv4 asignaba un barra 32 para una dirección IP loopback, que básicamente todos los bits de la máscara encendidos, un barra 32, en el mundo IPv6 voy a aprender todos los bits de la longitud de prefijo, que es la máscara, y lo voy a dejar en 128. Un punto a punto entre un operador y un CP de usuario, un barra 64. Un punto a punto entre dos routers, que esto a muchas personas le cuesta decir, wow, voy a utilizar un barra 64 para conectar dos enrutadores. Así es como está mencionado aquí, a muchas personas quizás les duela colocar esto. Ciertamente es lo que menciona la lámina, pero si ustedes, por ejemplo, quieren colocar un barra 127, colocar un barra 126, que son dos hosts, o cuatro hosts, en un punto a punto, se puede hacer sin ningún problema. ¿Qué hacen muchas personas? Reservan a nivel de documentación, digamos en el IPAN, en el IP Address Manager que ustedes tengan, reservan el barra 64, pero en el dispositivo como tal, si van a configurar un barra 127 o un barra 126. Y lo pueden hacer sin mayor inconveniente. ¿Ok? Y este pedazo, prefijo delegado a usuarios finales, ¿no? Aquí también es una discusión muy grande. Aquí dice un barra 48, pero bueno, muchas personas también pueden utilizar quizás un barra 52, un barra 56, un barra 60, un barra 64 nunca. Pero un barra 48 sobre todo a clientes corporativos, ustedes son USP y están conectando quizás no residencial, pero sí quizás la oficina de la esquina, el bufete de abogados, hasta la panadería que está en otro sitio, un barra 48 estático es lo aconsejable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Si quieren cualquier cosa? Ok. Bueno, esto ya lo mencioné. Un poquitico sobre el chip que tenemos. Esto se dijo brevemente. En IPv4 tenemos el chip de no debo desperdiciar direcciones. Ese chip ya no es necesario. En IPv6 no necesito el tema de conservación. Necesito alocar o asignar subnets por bits singulares. En este caso no es de esta manera. ¿Qué hacía yo en el mundo de IPv4? Yo iba aprendiendo bit a bit, si se recuerdan, cuando yo subneteaba. Yo tengo, digamos, un barra 24, si quería crear dos subredes, yo creaba dos barra 25. Hasta ahí está todo bien. En el mundo de IPv6, más adelante tengo algo al respecto, no es de esa manera. Vamos a aprender de 4 en 4 bits. Esa es la razón. Quizás las personas que ya han leído documentación sobre, en libros, en revistas, en internet, sobre direccionamiento IPv6, se van a dar cuenta que siempre los ejemplos son barra 32, barra 36, barra 40, barra 44, barra 48, barra 52, y así sucesivamente. La razón es porque van prendiendo por nivel. Un nivel son 4 bits. Entonces van prendiendo de 4 en 4 bits. Esa es la razón por la que es barra 32, barra 36. Y eso es precisamente lo que yo quiero mencionar aquí. Manipular las direcciones por bordes de niveles. Si nosotros tenemos esto que vemos acá, aquí tenemos el net ID. Básicamente este net ID vendría a ser como el prefijo que asigna la CNIC. Esto es lo que nosotros vamos a entregar. 2001, 0 de B8, por dar un ejemplo. Y aquí donde dice subnet división, es tradicionalmente lo que ustedes, como LIR, lo que van a manipular. Este pedazo que está acá. Ustedes aquí pueden hacer lo que quieran. Y el interface ID generalmente es generado por la propia computadora de manera automática. Con el algoritmo que desea utilizar el sistema operativo. Pero este subnet y esta división es donde nosotros generalmente lo vamos a manipular con niveles. Es decir, no vamos a aprender bit a bit, como nosotros hacíamos en IPv4. Yo no voy a tener, se puede, matemáticamente es posible. Yo podría tener un barra 33 y un barra 34. Pero digamos, es feo. Si yo me reservo mi nivel completo, mi carácter completo, yo a cada uno de ellos lo manejo como yo desee. Aunque ya lo vamos a ver un poquito. ¿No? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esto como referencia para que nos ubiquemos, hasta acá es un barra 32. Obviamente, el primer carácter ocupa 4 bits. Este vendría a ser un barra 36. Aquí, por ejemplo, dice barra 48, que sería la siguiente. Y cada vez que yo me voy sumando, voy sumándole 4 bits. Eso es parte de lo que me interesa que nos llevemos. Aquí hay un ejemplo de un plan de numeración un poquito más gráfico. Algo así es como a nosotros nos interesa que las cosas queden. Tengo una red completa barra 32, digamos. La CNI les entregó a ustedes este prefijo. Ustedes, por ejemplo, esto no es que tiene que ser así. Esto depende, aquí no hay una solución que funciona para todos los casos. Estas son ideas y ustedes lo implementan según sea su necesidad, según sea su organización, sea su empresa. Aquí tengo un barra 32. Aquí en este caso dividieron, en 2 barra 36. Fíjense que todavía quedan subredes aquí por allí. Este barra 36 lo dividieron en 2 barra 40 por dar ejemplos. Este barra 40 lo dividieron en 2 barra, en 3 barra 44. En este barra 44 tengo varias barra 48. Y esta red, por ejemplo, se utilizó para redes internas. Esta es ADCL residencial. Esta es telefonía fija. Esta está libre por el momento. Esta es telefonía móvil. Esta para servidores. Esta para colocation. Y fíjense que todo quedó en barra 48. Esta la dejé en cloud. Esta para IPTV. Esta está para redes metro y internet empresarial. Eso es básicamente lo que ustedes se lleven. Algo así es lo que ustedes deberían intentar realizar. ¿Ok? Obviamente depende de la red. Si llevamos eso a una universidad, pudiese ser, tengo aquí los puntos de presencia en la ciudad o en el país donde yo me encuentre. Probablemente aquí tengo las carreras. No sé, informática, derecho, medicina. Y aquí tengo, no sé, digamos, el piso, la ubicación geográfica donde se encuentra la carrera informática. O quizás dentro de la informática se dividen varias cosas más. Las puedo tener aquí adentro. O tengo varias redes en informática por la razón que sea. Ciberseguridad, no sé, y así uno va. ¿Ok? Aquí tengo unos, unos, unos mecanismos no necesariamente son los recomendados, pero están mencionados en las láminas de cómo deberíamos realizar algunas asignaciones. En realidad las voy a mencionar no estoy diciendo que esa es la manera 100% correcta. Una es la asignación consecutiva. A ustedes le entregaron un barra 32. ¿Cómo van ustedes a asignarlo? Una horrorosa es asignarlo de manera consecutiva. ¿Qué significa? El primer cliente agarro mi primera subred que yo agarro, detenga el 2001 de B8, por dar un ejemplo, y se lo asigno a mi primer cliente. Me llegó un segundo cliente. Digamos que en el primero asigné un barra 48. A mi próximo cliente le asigno la siguiente barra 48. Al tercer cliente mi próxima barra 48. Eso básicamente es una asignación consecutiva la cual no es tan divertida. ¿Ok? El tema de distancia potencia de 2 es una manera un poquito más elegante. También se pueden mezclar de alguna manera estas, ¿no? Yo pudiese, por ejemplo, asignar un prefijo a un cliente. Digamos que asigne un barra 48, pero me puedo reservar quizás todo el barra 44 o un barra 40 completo. Cuestión de que si ese cliente se acerca a mí nuevamente y me vuelve a pedir otra red, yo tengo un bloque completo de dónde sacarlo para entregarle su nuevo prefijo a la persona. Y de esa manera hasta lo tengo sumarizado de alguna manera. Disculpen que esta imagen me quedó, intenté que se viese bien, no lo logré que se viese. Una que se llama algoritmo de asignación rápida. Vamos a pintarla todas de una vez. Ok, hasta aquí se ve bien. ¿Qué hacemos aquí? Yo tengo un barra 32 completo. Al primer cliente le asigno la primera que aparece aquí. Ok, al primer cliente que me llegó le asigno la primera. Me llega otro cliente le asigno la última. Me entrega un tercer cliente le asigno la del medio. Me llega otro cliente agarro entre la 1 y la 3 y este es mi cliente número 4. Me llega otro cliente agarro entre la 2 y la 3 y este es mi quinto cliente. Me llega un sexto cliente agarro entre la 1 y la 4 y este es mi sexto cliente. Me llega un séptimo cliente, agarro entre la 4 y la 3 y tengo mi séptimo cliente. Y así más o menos yo puedo ir asignando. Más allá de todo esto que está aquí escrito, es que por favor las redes no queden de maneras consecutivas. Hay muchas maneras de realizar esto. Hay personas que sencillamente agarran un algoritmo bien random, bien aleatorio, y agarran sus prefijos para sus clientes basados de allí. Hay muchos IPAMS donde yo, por ejemplo, voy a asignar un nuevo cliente, yo le digo, genérame subred, hago clic en algo y me da una nueva red y esa es la que yo lo voy a asignar. Y no es ni consecutiva, ni es potencia de dos, ni es asignación rápida. Y yo creo que incluso es el mejor approach que podemos... A ver. Bueno, quiero mencionar algunas ventajas sobre el tema de direccionamiento IPv6. Muchísimas veces cuando la gente habla de IPv6, a nosotros nos van a enseñar cosas como que la cabecera es más sencilla, que la cantidad de direcciones IP es más grande, nos van a decir que no tiene checksum, entonces tiene menos procesamiento, nos van a decir que no tiene fragmentación, y que la fragmentación se hace en el origen, me van a hablar de muchas otras cosas que son muy buenas indiscutiblemente. Pero pocas personas mencionan que el plan de direccionamiento IPv6 es una ventaja adicional a todo lo técnico que puede tener IPv6 como protocolo. El plan de direccionamiento es muy, muy bueno. Miran cómo se hacen las cosas hoy en día. Hoy en día tenemos lo siguiente. Esto es en el mundo de IPv4. Este es un router que tiene varias interfaces. Disculpen si me quedó relativamente feo. Si yo, por ejemplo, en esta interfaz tengo 10 hosts, cúchale, ¿cuántos hosts voy a tener yo en esa red? Bueno, vas a tener 10. Bueno, ponle una red barra 28. Estamos hablando del mundo IPv4. En esta interfaz Fast Internet 2 barra 0, tengo 20. Bueno, ponle una barra 27. Aquí en esta, aquí tengo una interfaz de 10 gigas. Solamente tengo un host. Bueno, ponle una barra 30. Tengo una serial. Tengo tres hosts. Ponle tanto. Tengo una POS, packet over sonet. Tengo 60 hosts. Ponle tanto. Una barra 26. Tengo una giga 0 barra 2. Tengo 70 hosts. Bueno, ponle una barra 25. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día, la mayoría de los administradores IPv4. Una belleza con el mundo IPv6. ¿Cuántos hosts tienes en la interfaz giga 3 barra 1? No me importa. Barra 64. En la Fast Internet 2 barra 1? No me importa. Barra 64. En la 10 giga, barra 64. En la Post barra 64. Barra 64 para todo el mundo. Entonces, fíjense lo fácil que ya ahorita es asignar recursos. Es una maravilla. Es demasiado fácil hoy en día, ¿no? Y eso les va a robar a ustedes tiempo y todo va a ser más ordenado. Tengo un ejemplo adicional. Tengo nuevamente mi red. Pero tengo un cliente. ¿Qué tamaño de red le doy al cliente? Yo soy el ISP. Soy ACME. Me vino el concesionario de autos del que está en la esquina. Alejandro, vamos, necesito un enlace a Internet. Necesito que me conectes a Internet. ¿Cuánto le damos al concesionario? Bueno, no sé, ese es un buen cliente. No me quedan muchos IPs, pero se me va a pagar bastante. Me pidió mucho ancho de banda. Él también es dueño de tres concesionarios más en la ciudad. Probablemente me interese crecer con él. Y uno no sabe cuánto asignarle a la final. Y peor aún, le asigno quizás ahorita un barra 30. Bueno. Y me va a venir mañana y me va a volver a pedir otro barra 29. Y me va a venir dentro de seis meses y me va a pedir otro barra 29. Y a la final es hasta feo el tema de enrutamiento hacia el cliente. Porque tengo quizás tres rutas, dos rutas. Y es latoso, ¿no? Y probablemente ni siquiera puedo sumarizar entre esas rutas. ¿Ok? En el mundo IPv6, esto es demasiado sencillo. Yo le voy a enrutar al cliente un barra 48. Eso es todo lo que yo voy a hacer. Qué fácil. Y ese barra 48, si ese cliente me va a llamar a mí, es por otra cosa. Para que le instale el concesionario que está más adentro de la ciudad. Porque ya esto no debería llamarme para pedirme otro barra 48. Es muy difícil. ¿Ok? Y esa es la ventaja que había en IPv6. Básicamente lo que quería mostrarles a ustedes. Ya más o menos estoy finalizando. Algo que deseo mencionar. Que, digamos, lo he dicho anteriormente. No lo he expresado quizás de la manera moderna como hoy en día se está vendiendo esto. Que es mapear la función del nivel como tal. Yo mencioné varias veces que el nivel, que son los cuatro bits, es el carácter hexadecimal. Mapearlo a algún servicio. ¿Ok? Es decir, yo puedo saber, por ejemplo, que el décimo nivel de mi direccionamiento IP significa la ubicación. El onceavo nivel significa el servicio en el mundo universitario. El nivel 14 significa la carrera universitaria. Por decir cualquier cosa, ¿no? Estamos aquí elujurando. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Cada nivel significa un país, un servicio, una carrera, un tipo de cliente, un departamento en la empresa. Cosas que me pudieron haber faltado aquí. Si es un nivel de infraestructura interna. Yo puedo tener niveles que son solamente para mi infraestructura interna. Entonces, yo con ese nivel, si el día de mañana yo necesito crear una WAN, ¿de dónde lo voy a sacar? Del nivel que significa infraestructura interna. Si yo necesito crear loopbacks porque tengo un router nuevo, porque tengo unos switches, porque tengo unos firewalls, voy a agarrar esa dirección IP de WAN de ese nivel de infraestructura. Y es lo mismo con las carreras universitarias y con los servicios. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, aquí me están hablando de que el primer nivel puede significar el país. Esto sería una maravilla. Si yo tengo dos bits, tengo dos niveles, significa que tengo ocho bits, tengo 255 o 256 posibles países para asignar. Está perfecto porque es la cantidad de países que hay en el planeta, 210, 208. Depende de la documentación que veamos, va a ser alrededor de 200 países. El próximo nivel, yo puedo saber que es el departamento, provincia o estado. Yo puedo tener un país, no sé, digamos Brasil, que es un país muy grande, y puedo tener que el departamento, provincia, estado, depende de cómo lo llame el país, puede significarse, bueno, el cero es Brasilia, el uno es Salvador Bahía, el tres es Río de Janeiro, el cuatro es Sao Paulo, el quinto es Foz de Iguazú, y así sucesivamente, Fortaleza, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos acá? El servicio. Colocation, hosting, voz sobre IP, VPS. Entonces, ya no voy a continuar. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Si yo soy un USP, abrí en Brasil, probablemente yo puedo decir 55, aquí puedo escribir en este pedacito. ¿Por qué 55? Porque es el código de país de Brasil, más 55, es una maravilla. El departamento, provincia, digamos que estoy en Fortaleza, en Río de Janeiro y en Sao Paulo, pero no estoy en Salvador, Dubahía, quiero abrir en Salvador, Dubahía, incremento en uno o los juegos como yo quiera, este nivel que está acá. Digamos que estoy en Brasil, yo soy el mismo USP, ya yo no estoy en Brasil, sino se me ocurrió abrir en Argentina. Esto es tan fácil como este código de país, que antes tenía 55 para Brasil, ahora le pongo el 54. Y si el día de mañana abro otro país, abrí en Venezuela, más 58, abrí en Colombia, 57, y así sucesivamente. Ahorita tengo estos servicios, colocation, host, voz sobre IP, VPS. ¿El día de mañana prestamos un servicio nuevo? IPTV, bueno, aquí tengo un nivel completo, 2 a la 4, son 16 servicios posibles que puede prestar este plan de direccionamiento IP. No estoy diciendo que este sea el correcto, esto va a depender de lo que ustedes quieran, pero esto es muy aproximado. Ustedes agarran estos conceptos y los llevan a su red actual. ¿Ok? Y para ver si tengo algo más. Creo que ya, ya se acabó. ¿Preguntas? Ajá, el amigo. Sí, Pablo Fritz, de Cabase, Argentina. No termino de entender por qué una subdivisión por servicios. Si tengo un cliente, bueno, yo no, pero digamos, si un ISP tiene un cliente que, por ejemplo, tiene hosting y tiene usuarios finales y tiene voz sobre IP, ¿le voy a dar tres prefijos discontinuos? ¿O estamos hablando de servicios propios y que todos los clientes están en otro rango? Mil gracias por la pregunta y agradecí que la hayas realizado. Cuando digo mi servicio, lo pongo como un ejemplo. No estoy diciendo que es obligado, que un plan de direccionamiento IP tiene que tener servicio, ¿no? Y no sería, creo que dijiste la palabra disgregado, como que tendría que ser, no sería disgregado. Si tú armas el plan de direccionamiento acorde a tu tipo de negocio, tú puedes tener el tipo de servicio quizás hasta después del cliente. Tu pregunta es muy buena porque si este plan de direccionamiento, déjame retroceder. Si yo agarro, basado en la pregunta del amigo Fritz de Cabase, y pongo el servicio probablemente adelante, el nivel aquí adelante, el caso que usted menciona se cumpliría. Tengo que empezar a disgregar si el mismo cliente tiene varios servicios. Entonces, sería esa situación. Por eso hay que ajustarlo a la necesidad de uno, ¿no es lo mismo? Quizás una red chica o una universidad pequeña, a un ISP que está en una sola ciudad, a un proveedor, quizás muy, no es lo mismo un ISP que lo que da es tránsito a internet, quizás a las empresas que dan data center. Va a depender un poquito. Esto hay que sentárselo, hacerlo con calma. Nosotros en la ACNIC ya estamos acostumbrados, si ustedes en algún momento no le vamos a usar, voy a ser muy directo, no vamos a hacer el plan de direccionamiento IP de ustedes. Pero si ustedes hicieron su plan de direccionamiento, con todo el gusto del mundo, ustedes nos lo hacen llegar. Mi correo creo que está en la primera lámina y yo les prometo que lo vamos a revisar internamente y vamos a ver si quizás tiene coherencia, si todo cuadra, si el concepto de nivel boundary se está cumpliendo y les contestaremos. Así que con toda confianza, armen su plan de direccionamiento IP. Incluso si lo tienen armado, nos los envían y con todo el placer del mundo lo revisamos, con todo el gusto del mundo y vemos si tiene algún tipo de sentido. ¿Te respondí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me encantaría. Buenos días. Flavio Rodríguez de Cedia Ecuador. Quería consultar respecto de el poner un barra 48 para cualquier cliente, que es lo que mencionabas en una de las diapositivas, inclusive residenciales. En primera instancia indico que estoy de acuerdo con eso, pero me gustaría conocer cómo se ha hecho eso, sobre todo en grandes ISPs, porque de pronto para los pequeños está muy bien y alcanza para todo, pero incluso en algún ISP grande en donde tengan que pedir otro prefijo a lo mejor. Bueno, mientras Jordi ubique la lámina, que estoy seguro que lo va a hacer muy rápido. Ok, te respondo yo unas palabras brevemente. En el mundo de un ISP, que recibe por defecto un barra 32. A su vez hemos hablado mucho quizás de ISPs que pueden ser muy grandes, que están en varios, y hay muchos, que están en muchos países en Latinoamérica. Ellos incluso pueden optar por una red más grande, un barra 32. Pueden pedir un barra 31, un barra 30, un barra 29. Mientras cumpla con las políticas, no va a haber inconveniente. Habiendo dicho eso, imagínate el tamaño que se gana a los 96 bits, ahorita tendrías 97, 98, 99 bits para jugar. Es una barbaridad de crecimiento que le das creciendo unos cuantos bits más. Habiendo dicho eso, mi perspectiva y la experiencia que nosotros tenemos, en el mundo, tú eres un ISP, al mundo corporativo, tú tienes otros clientes, bufetes de abogados, fábrica, y ese tipo de cosas, que un barra 48 es lo lógico. En el tema residencial, yo conozco a Jordi, él te va a decir que siempre un barra 48 de igual manera, pero en la práctica, un barra 48 perfectamente al mundo residencial, hay personas que quizás lo ven como que muy grande, y entonces entregan un barra, digamos, un barra 56, por decirte algo. Una de las razones es facilidad, pero bueno, voy a dejarse... A ver, aquí hay que tener en cuenta qué nos dicen las políticas de todos los RIRs, no solamente del ACNIC, que en eso coinciden todos. Y es que tú tienes que justificar la necesidad. Ningún RIR te va a prohibir que tú le asignes a un cliente un barra 48, aunque sea un usuario residencial. Alguien te podría decir que con un barra 56, dado que tiene posibilidad de suficientes subredes, no hay por qué darle más a un residencial. El problema es que muchas veces con un barra 56, si no mal recuerdo, son 256 subredes, ¿correcto? Para un subredes, barra 64. 256 subredes hoy nos pueden parecer una barbaridad, pero en el momento que empezamos a hablar de Internet de las cosas o de asignar barra 64 completo a una sola máquina, porque esa máquina va a tener, por ejemplo, virtual machines, al final esas 256 subredes se pueden quedar cortas muy rápidamente. Nos podemos encontrar que dentro de un par de años, un frigorífico, un Smart TV, necesite un barra 64. No necesite una sola dirección, porque pueda correr muchas aplicaciones con subredes diferentes. ¿Podemos decir que eso es ciencia ficción? Bueno, yo te puedo decir que en mi casa tengo más de 320 subredes utilizadas. Es decir, que yo con un barra 56 ya no tengo suficiente. ¿Mi casa es un laboratorio de pruebas? Sí, pero son cosas que vamos a tener en realidad en el futuro. Entonces, lo que está ocurriendo es que muchos ISPs, y yo tengo una encuesta, si tenemos tiempo por la tarde podemos revisar un poco los datos de esa encuesta, yo tengo una encuesta continuamente abierta que voy preguntando a los ISPs de todo el mundo qué están asignando. Y no me quiero equivocar, pero creo que más del 65% están asignando barras 48 para todos. Insisto que te lo estoy diciendo de memoria, a lo mejor me equivoco, pero es un porcentaje bastante significativo. ¿Ok? Lo que están haciendo también muchos ISPs es reservar un barra 48 para cada usuario residencial, pero de momento solo entregan un barra 56. Es un punto intermedio. Hay un documento que hemos elaborado con participación de gente de todas las regiones, que es el RIP 690. En el RIP 690 tienes recomendaciones y explicaciones de por qué. Lo más importante no es ya la recomendación, sino que tú entiendas el por qué recomendamos eso, y en función de eso tomes una decisión. Entonces, si con Google mismamente buscas RIP 690, vas a ver esas condicionantes, esas referencias de por qué utilizar una cosa u otra. Ese documento contempla otros detalles, como por ejemplo, que en IPv4 estamos acostumbrados a direcciones dinámicas con DHCP. Esto con IPv6 no tiene por qué ser así. Yo, desde luego, recomiendo que sean lo que llamamos prefijos persistentes. Es decir, que cada usuario que les ha entregado un barra 56, un barra 48, lo que quieras, tenga siempre el mismo. Entre otras cosas, porque hay routers que, si se va la luz, no van a reconocer el siguiente prefijo correctamente. Y vas a tener un problema de, digamos, de quejas en el helpdesk de los usuarios. Con lo cual, hay ahí una serie de, digamos, de ventajas. Y sí es verdad que a veces hay fabricantes de equipos que en el provisionamiento permiten hacerlo, no permiten hacerlo, pero hay muchas formas de hacer eso. Entonces, como todo, todo son opciones. Lo que estamos diciendo aquí no está nunca marcado en piedra o en sangre, digamos. No tenemos, sino que son recomendaciones basadas en experiencia. Habrá quien tenga experiencias diferentes. Pero la realidad es que lo que nunca hay que pensar, y eso lo ha dicho Alejandro al principio, es en, digamos, ser rácano en direcciones con IPv6. Es decir, no hay que pensar en conservación de direcciones tanto como en agregación. De hecho, uno de los principios de las políticas de todos los registros es que en IPv4 prima la conservación de direcciones por una razón muy sencilla. No hay, mientras que en IPv6 está por delante la agregación frente a la conservación. Tampoco se trata de desperdiciar direcciones. No tiene sentido darle a un usuario un barra 47, un barra 46, un barra 40. Si es un solo site, un solo sitio. Pero un barra 48 es perfectamente razonable. Insisto, si no quieres arriesgarte, entregale un barra 56 de un barra 48 que le reservas. Un detalle mucho más importante es que todos los RIRs permiten justificar o recibir prefijos en base a tu necesidad. Si tú dices, yo tengo 50.000 clientes y quiero entregarles a cada uno, aunque sean residenciales, un barra 48, con un barra 32 es suficiente. Ahora, si tienes 100.000 clientes, necesitas un barra 31. Si tienes 200.000 clientes, un bit más. Y así sucesivamente. Es una cuenta fácil. Es decir, en realidad podrías decir que con un barra 32 puedes atender teóricamente 65.535 clientes. Pero al final depende de la topología de tu RIRs. Siempre va a haber una serie de bits que vas a desperdiciar en función de cómo hagas precisamente el plan de direccionamiento. Lo ha dicho también Alejandro al principio. El plan de direccionamiento, bajo mi punto de vista, yo he trabajado en aproximadamente unos 140 países con despliegues de IPv6, despliegues y capacitación. Y bajo mi punto de vista, el plan de direccionamiento es algo que la gente le presta muy poca atención y que sin embargo es de lo más importante en cualquier despliegue. Hacer el plan de direccionamiento mal significa más tarde o más temprano empezar de nuevo, renumerar la red. Y eso es muy costoso. Entonces, no hay que tener el miedo de decir como LACNIC me entrega por defecto un barra 32 me tengo que ajustar a eso. No. Si tú tienes 200.000 clientes, dile a LACNIC que necesitas un barra 30 y te lo van a dar. Y además, todos los RIRs están haciendo lo que llaman el sparse allocation que quiere decir que cuando te entregan un barra 30 en realidad, creo que reservan, creo que la práctica de LACNIC, si no me equivoco, es reservar dos barras 28 contiguos para que puedas crecer y no tengas que anunciar otro prefijo si necesitas más direccionamiento. Y si tú recibiste de LACNIC un barra 32 hace muchos años, no hiciste el despliegue, lo hiciste mal y ahora necesitas rehacer tu plan de direccionamiento, hay una política que precisamente fui yo el autor que dice que si tú entregas tu barra 32 a LACNIC te van a entregar uno más grande. Si puedes el mismo prefijo no lo vas a tener que cambiar. Pero si te obliga a renumerar tienes la opción de decidir si quieres renumerar o que te entreguen uno complementario. Es decir, que nadie tiene que tener miedo a pedir lo que realmente necesite y no a, digamos, yo creo que se entiende bien la palabra racanear, el entregar menos direcciones de las que realmente van a necesitar los clientes o que tú vas a necesitar. Bueno, y respecto de lo que tengo en pantalla, esto es un poco exagerado pero la verdad es que es pura matemática. No quiero decir que esto vaya a ser así en el futuro pero si tenemos en cuenta que, bueno, todos sabéis que en IPv6 tenemos 8 barra 3, ¿correcto? Entonces, si un solo barra 3 que es el prefijo que ahora mismo estamos utilizando para las direcciones globales tenemos esa cantidad 35 y son 12 ceros si no me equivoco 3 por 4, 12 barras 48 si fuésemos tan malos tan malos, tan malos desplegando las redes de todo el mundo que desperdiciásemos el 50% de todas las direcciones si tenemos en cuenta la hipotética posibilidad de que en el planeta todos puestos así de pie unos al lado de otros cupiéramos 32 billones de personas ¿ok? suponiendo que cada persona viva 100 años y que además le vamos a dejar que cuando se vaya a la tumba cuando lo enterremos se lleve consigo su prefijo barra 48 es decir, no lo recuperamos suponiendo esa situación si le entregamos un barra 48 a cada persona tendríamos barras 48 para los próximos 51.200 años si le entregamos 4 barras 48 pues tendríamos solamente 12.800 ¿ok? si además tenemos en cuenta que hay otros 7 barra 3 esa cifra se multiplica a barbaridades como 100.000 o 400.000 años evidentemente insisto esto es una exageración pero es matemática pura y dura si somos tan malos que en lugar del 50% desperdiciamos el 80% pues que cada uno haga la cuenta pero desde luego creo que no hay que tener miedo de que vayamos a agotar las direcciones IPv6 como nos ha ocurrido con IPv4 insisto no se trata de desperdiciarlas ni muchísimo menos pero no de reducir cuántas direcciones le voy a dar a cada cliente un solo barra 128 no no funciona ni siquiera un solo barra 64 hay que darle a cada cliente un número n de barra 64 como poco y ese n puede ser un barra 56 un barra 48 lo que tú decidas mi recomendación barra 48 hay quien es conservador y dice barra 56 y hay quien se pone el punto intermedio y dice barra 48 reservado pero de momento entrego el barra 56 desde luego motivación nunca puede ser LACNIC no me da más eso no existe en IPv6 si dentro de 50.000 años nos encontramos aquí de nuevo a lo mejor tenemos esa situación pero creo que ahora mismo es evidente que no gracias Jordi un solo comentario adicional sobre los temas de barra 48 no particularmente la pregunta del amigo es que por ejemplo un barra 48 también permitiría ser multi homing entonces el prefijo mínimo que se puede anunciar a través bueno que por lo menos es capaz de hacer tránsito en Tire 1 en Tire 2 dentro de internet es barra 48 es como el análogo al mínimo anuncio que te permitía tu upstream provider en IPv4 es un barra 24 en el mundo IPv6 es un barra 48 eso es una ventaja muy importante que tiene que te permite el barra 48 y adicionalmente quería mencionar siempre hemos hablado de que los ISPs reciben un barra 32 los que no son ISPs reciben por defecto un barra 48 si ustedes no han realizado la solicitud ante el ACNIC mi recomendación es que no soliciten un barra 48 que soliciten un barra 44 ok por lo menos para que tengan algún tipo de margen para hacer ingeniería de tráfico algo por el estilo bueno eso es todo de hecho hay otro detalle importante el barra 48 también es el tamaño de de otros protocolos digamos por ejemplo las direcciones ULA las direcciones ULA que mucha gente asocia a direcciones privadas en IPv6 aunque no es lo mismo pero sí que si vas a utilizar en un hogar o en una red otros protocolos que dependen de tener 48 bits te permite tener un esquema de direccionamiento un plan de direccionamiento interno no ya del ISP sino de cada sitio que sea simétrico que no tengas que decir si estoy conectado al ISP tengo este plan de direccionamiento pero si estoy conectado a otro sitio o si estoy desconectado ahora resulta que tengo que renumerar la red ok entonces también hay una simetría que es bastante interesante ahí hay mecanismos de transición antiguos que no recomiendo pero que existen están ahí y todavía circula tráfico aunque es poco como por ejemplo 6 to 4 que requiera un barra 48 es decir hay determinadas determinadas determinados condicionantes adicionales que realmente están pensados para trabajar con barra 48 entonces el cambiar eso implica que puede haber cosas que no funcionen correctamente o no funcionen correctamente de forma automática de forma manual todo va a funcionar pero entonces pierdes parte de las ventajas de IPv6 no por ahí saludos mi nombre es José Moscat de OneMax República Dominicana a través del chat de la transmisión en vivo pregunta el señor David actualmente las redes están en IPv4 cambiar a IPv6 será muy costoso algún mecanismo o forma de agilizar la implementación en Latinoamérica bueno la respuesta de David sería que espere un ratito a que el amigo Jordi comience a hablar de los mecanismos de transición David si estás escuchando por favor presta mucha atención a mis comentarios no hay un mecanismo de transición que funcione para todo así que por favor presta atención porque Jordi va a describir varios mecanismos de transición Wesley también va a hablar un poco al respecto y después de que tú escuches todos los mecanismos de transición existentes todo lo que ofrecen cada uno de ellos vas a adaptar uno o varios mecanismos de transición a lo que es tu red en este momento no hay uno que te sirva para absolutamente todo referente al tema de los costos una vez más hay mecanismos de transición que probablemente pueda incurrir en algún tipo de gastos afortunadamente el entrenamiento de hoy también hablamos de muchos mecanismos de transición que se pueden hacer con una mínima inversión también utilizando software libre lo cual obviamente pudiese llegar a ser incluso gratis bueno también también un poco contestando a esa pregunta que no hay ninguna fórmula mágica es decir yo creo que no sé si hablaba solamente de mecanismos de transición o de decir ¿cómo lo hacemos para hacerlo más rápido para toda Latinoamérica? pues realmente el problema es que cada uno tiene que hacer su trabajo o sea no hay una fórmula de decir vamos a encender el switch de IPv6 para Latinoamérica ojalá pero no es así bien esta presentación ya la hemos hecho en otros en otros LACNIC pero creo que es un tema en el que hay que insistir mucho porque realmente hay mucho desconocimiento todavía acerca de mecanismos de transición y en cualquier caso hay detalles que voy actualizando constantemente es decir que el que haya tenido esta presentación anteriormente pues verá siempre pequeñas actualizaciones o diferencias la idea de la presentación es precisamente pensar en que como no tenemos IPv4 pensar que podemos seguir desplegando dual stack es una utopía es decir ya no podemos ir por ese camino vamos a ver entonces qué alternativas tenemos y estas alternativas básicamente se llaman IPv6 only y IPv4 como servicio ¿ok? va a haber sobre todo aunque la presentación habla de mecanismos de transición en banda ancha pero en realidad hay pinceladas también para cómo entender cómo hacer esto en redes celulares hay pequeñas diferencias no son muy importantes pero bueno hay alguna diapositiva en concreto para ver ese tema yo creo que esto nos va a llevar aproximadamente como vamos bien de tiempo hoy un par de horas con lo cual en media hora me parece que tenemos un break si no me equivoco entonces cortaremos para el break a ver que voy a quitar el VPN ah bueno ahí no se ve cortaremos para el break y luego y luego seguiremos hasta la hora del almuerzo bien lo primero que hay que entender es que hay quienes hablan de migración IPv6 no existe la migración IPv6 la migración IPv6 sería como cuando tenemos un ordenador con un Windows XP y le instalamos Windows 10 realmente Windows XP no se queda ahí normalmente o si se queda no arrancan simultáneamente los dos ok y esto no es el caso con IPv6 si queremos evitar que haya aplicaciones que dejen de funcionar porque todos sabemos que hay aplicaciones de cosas tan sencillas como en una empresa una aplicación de contabilidad que si le quitásemos IPv4 deja de funcionar luego hablar de migración realmente es incorrecto es verdad que en algún RFC se nos ha escapado la palabra migración pero si os fijáis los mecanismos que ha definido el IETF son mecanismos de transición no mecanismos de migración y es más son mecanismos de transición y coexistencia porque hablamos de que los dos protocolos van a convivir durante bastante tiempo ¿cuánto? va a depender de cada red nadie lo sabe o puede que IPv6 llegue a tener un 90% de predominancia frente a IPv4 pero tardemos luego 30 años en bajar ese 10% realmente esto nadie lo sabe nadie tiene la bola de cristal ¿ok? cuando hemos diseñado IPv6 y los mecanismos de transición y coexistencia básicamente hemos hablado de doble pila yo entiendo que todo el mundo sabe lo que es doble pila doble pila es mantener IPv4 y IPv6 coexistiendo como digo hemos hablado de túneles y hemos hablado de traducción cuando yo hace unos años hablaba de traducción siempre decía esto no lo utilicéis no es bueno no es perfecto desgraciadamente el despliegue de IPv6 ha sido tan lento que hemos agotado las direcciones IPv4 antes de terminar el despliegue y ahora no hay más remedio aunque no sea perfecto que utilizar traducción ok y es muy difícil realmente hacer una transición a IPv6 completa si durante al menos un tiempo no existe un mecanismo de traducción vamos a entrar en detalles de todo esto más adelante ups se me ha quedado esto colgado a ver bien doble pila lo repito un poco algunos de vosotros habéis utilizado protocolos diferentes de IP habéis utilizado a lo mejor Nobel IPX a lo mejor sois demasiado jóvenes pero algunos de nosotros que somos más mayores hemos utilizado IPX hemos utilizado Apple Talk hemos utilizado otros protocolos y cuando hemos desplegado IP yo tenía servidores en mi oficina con Nobel y les agregábamos IP y funcionaban los dos protocolos IPX e IP ok es decir que esto de la doble pila no es algo nuevo es algo que ya hemos utilizado en otras ocasiones ¿cómo lo hacemos para que las aplicaciones o los sistemas operativos puedan decidir si utilizan una pila o la otra? nos basamos en DNS y por eso es súper importante no utilizar en la medida de lo posible ninguna aplicación en ningún servicio en nada direcciones literales las direcciones literales son terribles y es uno de los problemas más graves que tienen las aplicaciones para ser digamos para sobrevivir en un entorno con IPv6 ok entonces lo que hacemos y no vamos a entrar en exceso en el detalle de esto esto es un tutorial avanzado entendemos que todo el mundo tiene conocimiento de esto pero lo que lo que sí que refrescar que al igual que en IPv4 tenemos los registros de NS tipo A que son direcciones IPv4 32 bits en IPv6 tenemos registros 4A que son direcciones IPv6 de 128 bits si yo tengo por ejemplo un servidor web que tiene un registro A y un registro 4A primero solo le puedo poner un registro 4A si ese servidor está conectado de forma correcta con IPv6 porque si no está correctamente conectado con IPv6 le voy a estar diciendo al resto del mundo tengo IPv6 pero no funciona con lo cual no sirve de nada entonces una vez que tenemos un servidor que tiene un registro A y un registro 4A y por tanto tiene conectividad correcta con IPv4 y con IPv6 es decir ese servidor tiene doble pila cuando un cliente con un navegador quiere acceder a ese servidor web lo que va a ocurrir es que va a poder hacer una petición un query de DNS en el que va a poder interrogar si el cliente obviamente también tiene soporte IPv6 va a poder interrogar y recibir no solamente el registro 4A sino también el A va a poder recibir los dos ¿ok? por definición lo que debe de hacer el cliente es primero conectarse con IPv6 y solamente si esa conexión falla en un timeout se bajaría IPv4 hay un mecanismo que si tenemos tiempo también podemos ver esta tarde es uno de los temas que tengo ahí de backup que es Happy Ables que permite que ese tiempo de retraso entre probar con IPv6 y si falla bajarse a IPv4 se reduzca para que no tenga un impacto en el cliente porque cuando se diseñó originalmente este mecanismo había sistemas operativos creo que por ejemplo Microsoft que tardaba 21 segundos en dar el timeout y en 21 segundos la página ha fallecido como quien dice ¿no? o sea ha fracasado estrepitosamente entonces Happy Ables resuelve esto como digo hablaré de ello esta tarde si tenemos tiempo bien esto que acabo de escribir es doble pila la doble pila se puede hacer con direcciones IPv4 públicas o con direcciones privadas lo veremos luego lo lógico sería que fuesen direcciones públicas pero no tenemos me refiero a las direcciones IPv4 las direcciones IPv6 siempre van a ser direcciones globales y lo que ocurre con esto y voy a perder el micrófono en algún momento es que si tenemos una balanza y en la mano en la que tengo el micrófono hoy sería el peso del tráfico IPv4 conforme hay más clientes y más servidores que tienen IPv6 el tráfico va haciendo este cambio ¿ok? por eso se llama transición y coexistencia porque pasamos de más tráfico IPv4 a más tráfico IPv6 en la medida de lo posible sin que las aplicaciones o los servicios lo noten los servicios que no tienen IPv6 no lo van a poder hacer pero los demás sí por ejemplo la mayoría de las páginas web de los grandes proveedores de contenido las CDN cuando descargamos actualizaciones de cualquier sistema operativo de cualquier cosa si tenemos doble pila normalmente se está bajando ya en IPv6 etcétera etcétera ¿ok? yo voy a insistir también lo que ha dicho Alejandro al principio interrumpirme en cualquier momento por favor levantar la mano se os acerca un micrófono no esperéis a que haya turnos de preguntas y respuestas sino que me vais interrumpiendo y no tengo control de la hora me voy a poner aquí el reloj nos faltan 20 minutos para el break ¿vale? para que no me pase de largo me avisáis si me paso lo que tenemos en pantalla sería un equipo a vuestra izquierda que tiene solamente pila IPv6 uno en el centro que tiene doble pila y a la derecha uno que tiene solamente IPv4 ¿ok? fijaros que en realidad cuando hablamos de dual stack si miráis donde donde en la diapositiva veis TCP y UDP son prácticamente iguales es decir TCP y UDP no son 100% diferentes entre IPv4 y IPv6 sino más bien cerca del 100% iguales ¿ok? ¿qué quiere decir? que en realidad no hablamos normalmente de doble pila sino de pilas híbridas y de hecho tú no puedes muchas veces en muchos sistemas operativos quitar la pila IPv4 lo que puedes hacer es desactivarla no darle direcciones ¿ok? entonces eso implica que cuando una pila IPv4 ocupa hoy en día está muy optimizada se ocupa quizás unos 30k una pila IPv6 no va a ocupar el doble o sea una doble pila no va a ocupar el doble sino que va a ocupar quizás un 10 un 15% más nada más ¿ok? imaginaros que tenemos una situación que la máquina que tiene solamente IPv4 es una sonda meteorológica en Alaska o en cualquier desierto por ahí perdido o en cualquier rincón del mundo al que nadie va y solamente está midiendo temperatura y condiciones climáticas y sin embargo yo tengo ahora mismo un teléfono móvil que ya solo tiene IPv6 que es algo que ya está ocurriendo ¿qué necesitamos para que el teléfono que es solo IPv6 o que tiene conexión solo con IPv6 hable con una sonda que solo tiene soporte IPv4 necesitamos algo en medio que haga una traducción ¿ok? y eso puede ser un dispositivo que esté o en el ISP o una parte en el ISP y otra parte en el CPE del cliente en el router del cliente etcétera etcétera eso es un poco lo que vamos a ir viendo en el resto de la presentación ¿ok? siguiente grupo de mecanismos de transición túneles yo creo que todo el mundo entiende lo que es un túnel cuando utilizamos una VPN estamos haciendo un túnel en ese caso una VPN de IP en IPsec o de IPv4 sobre IPv4 pero también podemos hacer un túnel de IPv6 sobre IPv4 o de IPv4 sobre IPv6 cualquier combinación es factible si hay un protocolo que la soporte y de hecho hay protocolos que soportan todas las combinaciones por ejemplo el E2TP ¿ok? soporta cualquier tipo de combinación que podamos pensar incluso IPv4 multicast sobre IPv4 unicast hasta ese punto bien este sería el ejemplo más sencillo de un túnel tenemos una isla a la derecha de la diapositiva que tiene doble pila tenemos otra isla a la izquierda que tiene doble pila y también tenemos un host individual imaginaros que es un laptop de un viajero que está en un hotel y también necesita un túnel porque el hotel solo le proporciona IPv4 o esas islas aunque ellas son dual stack y aunque internet hoy en día la mayoría de los grandes proveedores de tránsito yo diría que prácticamente el noventa y tantos noventa y muchos por cien soportan IPv6 ya desde hace varios años sin embargo hay muchos ISPs que todavía no soportan IPv6 entonces si queremos conectar esas islas entre ellas un mecanismo muy sencillo es un túnel una especie de VPN entre esos dos extremos para que hablen IPv6 a través de IPv4 ¿cuál es el mecanismo de túnel más sencillo? 6 in 4 6 in 4 que es protocolo número 41 ojo que digo protocolo no puerto no confundirlo ¿ok? y lo que hace básicamente 6 in 4 es tenemos una cabecera IPv4 y ahí en la esquina de abajo de la derecha de la diapositiva veis que le anteponemos una cabecera IPv6 perdón al revés lo he dicho al revés tenemos una cabecera IPv6 y le anteponemos una cabecera IPv4 para transportar en IPv4 el tráfico IPv6 ¿ok? lo he dicho al revés porque esa es la situación actual pero ojo que esto está cambiando la realidad es que vamos a ir hacia justo lo contrario vamos a ir hacia redes que son solo IPv6 y cuando necesitemos transportar IPv4 puede hacerse un túnel en sentido contrario ¿ok? y traducción bueno lo he comentado antes yo hace unos años todavía decía no lo uséis pero ya no hay más remedio en IETF desarrollamos un mecanismo de traducción que se llamaba NATPT que estaba pensado sobre todo para dar servicio IPv6 a servidores web que no tenían soporte IPv6 pero al final lo que pasó es que empezamos a utilizar NATPT para tantas cosas que luego había problemas con DNS había problemas con muchas cuestiones y se decidió descatalogar como estándar ese protocolo es decir IETF a veces si un protocolo no es bueno o no es correcto no debemos usarlo más por la razón que sea podemos descatalogarlo como estándar ¿ok? no es muy común pero ocurre a veces bien esto es una lista muy 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 parcial debe de haber como yo creo que alguna vez he contado hasta 50 mecanismos de transición y esto es una lista de algunos de ellos que son probablemente los que más os suenen los más conocidos ya hemos mencionado 6in4 Jordi disculpa ya vi que hablaste de traducción túnel si puedes hablar un poquito como de vez en cuando se mezclan todos o alguno que otro por ejemplo un túnel lo vamos a ir viendo luego con sí o sea realmente los mecanismos que vamos a ver luego lo que ocurre es que estamos empezando a mezclar varias de esas funcionalidades mezclamos o en diferentes partes de la red o en la misma parte de la red podemos estar haciendo al mismo tiempo traducción y túnel esto lo vamos a ir viendo el detalle luego con los mecanismos de transición la mayoría de los mecanismos que tenéis en pantalla prácticamente ya no tienen no tienen mucho sentido nos vamos a centrar los que están precisamente al final de la diapositiva nos vamos a centrar en no sé si son los cinco últimos creo recordar sí map E map T 464XLAT lightweight 4 over 6 y DSLite esos son los que nos vamos a centrar bueno NAT64 forma parte de eso hay un mecanismo que ha tenido relativamente bastante éxito sobre todo en Europa diría en algunos países de Asia Pacífico también que ha sido 6RD se ha utilizado también mucho en algunas redes no en tantas pero en algunas se ha utilizado iSATAP por ejemplo lo utilizaba Microsoft dentro de su red no se ha utilizado casi 6 over 4 mucha gente confunde 6 over 4 con 6 to 4 o con 6 in 4 son cosas diferentes por ejemplo Microtik en su terminología utiliza incorrectamente 6 to 4 para hablar de 6 in 4 es un fallo muy grave porque realmente llamar una cosa con otro nombre que encima es otro estándar no tiene mucho sentido hemos visto también tráfico con Teredo hoy en día hay muy poquito aunque algunos servicios de Microsoft todavía lo utilizan etcétera bien no es que en IETF hayamos querido hacer esto mucho más complicado sino que lo que buscábamos hasta cierto punto es diferentes escenarios que cada uno aplicase un mecanismo de transición lo que pasa es que las redes han evolucionado desde que empezamos a trabajar con esto por caminos diferentes de lo previsto y al final hay muchas redes que se verían obligados si quieren ser perfectos con sus mecanismos de transición se verían obligados a desplegar muchos mecanismos de transición para cada tipo de cliente o cada tipo de servicio y eso no tiene ningún sentido es decir ahora mismo realmente hay que pensar como hemos dicho al principio que la única solución viable es mecanismos IPv6 only y IPv4 as a service ¿y cuáles de ellos? pues ahora vamos a entrar en cada uno de ellos para que cada uno tome su decisión ¿no? bien una cuestión habitual es hablar de NAT 444 que no es otra cosa que Cargill Green NAT ¿ok? todo el mundo tiene el concepto de Cargill Green NAT lo ha entendido por lo menos de NAT todo el mundo sabe lo que es un NAT es una traducción de IPv4 a IPv4 típicamente se utilizan direcciones privadas en un lado del NAT y direcciones públicas en el otro lado y esto sería lo que tenemos aquí que pone NAT 444 nivel 1 eso sería el NAT tradicional el NAT que todos tenemos probablemente en nuestras oficinas en nuestra casa etcétera etcétera ¿ok? si la dirección pública no sé si se ve la flecha cuando la muevo si se ve vale si la dirección pública que tenemos en la pata 1 del NAT la movemos a otro NAT que esté en el operador que es lo que se llama el Carry Green NAT lo que hemos hecho es que tenemos una traducción de 4 a 4 y otra vez a 4 y por eso se llama NAT 444 ¿ok? entonces el Carry Green NAT el inconveniente que tiene tiene dos inconvenientes primero fijaros que hemos pasado de tener un nivel de NAT en nuestro hogar o en nuestra oficina a tener dos niveles de NAT pero además esa dirección pública que antes teníamos para cada uno de nuestros routers en el único nivel de NAT ahora la tenemos aquí arriba en el ISP ¿cómo es posible que utilicemos una dirección pública para múltiples clientes? porque eso es lo que hace en realidad Carry Green NAT compartiendo puertos si compartimos puertos hay diferentes formas de hacerlo pero una de las formas tradicionales es definir cuántos puertos asigno a cada cliente y por ejemplo si yo digo que en una dirección tengo 65.000 puertos le entrego mil puertos a cada cliente y tengo 60 clientes utilizando una sola dirección IP ¿se entiende eso? ok inconveniente hay aplicaciones que no funcionan por ejemplo yo me he bajado un archivo de una página de estas de descargas gratuitas y al instante siguiente mi vecino se va a bajar de la misma página a otro archivo y le dice tienes que esperar 5 minutos porque te acabas de bajar un archivo ¿os suena eso? bueno pues ahora ya no ocurre cuando lo hacéis vosotros mismos sino cuando lo hace vuestro vecino o el del edificio de al lado ¿ok? evidentemente todo esto lo tendrán que ir solucionando los proveedores de aplicaciones a lo mejor no les interesa solucionarlo ¿qué ocurre si alguien comete un delito utilizando una IP? que ya no es solamente identificar quién tenía ICP sino que hay que ver qué puertos se usaron y hay muchas legislaciones de muchos países que no obligan a guardar los números de puertos que están siendo traducidos por NAT luego esa información no siempre la tenemos entonces por mucho que el juez nos diga identifique quién ha sido yo no se lo puedo decir yo os puedo comentar creo que me estoy adelantando otra diapositiva pero bueno luego me la saltaré yo os puedo decir que por ejemplo en Europol que es el equivalente a nivel europeo es la cooperación de fuerzas del orden público de Europa ha hecho una recomendación a los países europeos a los gobiernos de los países europeos diciéndole señores no debe de utilizarse Carrier Green Hat en las redes si se utiliza se debe de reducir el número de usuarios que comparten direcciones es decir no pongan 60 usuarios en una dirección como mucho pongan 8 o 16 porque y esto es conclusión de un trabajo en el que vimos casos de estudios reales de crímenes de delitos delitos de sangre de que se ha matado alguien y había pistas sujetas a tráfico en internet o direcciones IP pero cuando le decían al juez hay que investigar a 60 ciudadanos el juez decía de ningún modo como mucho investigo a 4 o a 5 pero no a 60 porque estoy haciendo una intromisión en su privacidad ¿cómo voy a acusar de un crimen a 60 personas? Reduzcan ese número pero si no tienes los puertos no puedes reducir ese número ¿ok? Si pretendemos cambiar la legislación para que los ISPs tengan que guardar esa información ¿cuántos años se tarda en cambiar una ley así y en implementarse? ¿dos años? ¿no se tarda menos en desplegar IPv6? Es decir relativamente sencillo entonces esa es un poco la recomendación de Europol no inviertan ustedes en hacer logging de más datos de IPv4 sino en lugar de compartir direcciones implementen IPv6 bien cosas que rompe Carrie Reynat pues ahí tenéis una lista no digo que no sean solucionables prácticamente todo es posible en este mundo ¿no? hay muy pocas cosas realmente imposibles pero a veces el coste de solucionar estas cuestiones es tan complicado que no compensa o que económicamente no tiene ningún sentido ¿bien? hay algo que que sí que es muy habitual y que estamos viendo muchísimo y es que por ejemplo organizaciones de 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 juegos como Sony Sony Network Playstation creo que se llama yo no soy gamer con lo cual no me lo sé pero vamos cuando ellos detectan que hay un pool de direcciones por ejemplo un barra 24 un barra 20 un barra 22 en un Carrie Reynat automáticamente ponen esas direcciones en una blacklist y no sacan esas direcciones de la blacklist nunca jamás ¿ok? eso quiere decir que si vosotros tenéis imaginaros un ISP que tenga un barra 20 ponen el Carrie Reynat un barra 24 al cabo de dos o tres meses Sony se lo ha bloqueado ponen el otro barra 24 y cuando ha rotado por todos ¿qué? LACNIC no le da más direcciones porque la política no lo permite ahora toca comprar direcciones ¿qué es más lógico? comprar direcciones perdón comprar primero un Carrie Reynat y luego comprar direcciones o comprar directamente direcciones y te ahorras el Carrie Reynat por ejemplo o desplegar IPv6 ¿ok? ahí son consideraciones que cada uno debe hacer viendo su caso pero desde luego no es óptimo bueno, sí los costes han bajado muchísimo cuando empezamos a hablar de Carrie Reynat me parece que una caja valía cerca del millón de dólares ahora mismo vale un Carrie Reynat depende del tamaño obviamente del número de las prestaciones que tenga pero ahora mismo vale 200 250 mil dólares más o menos un Carrie Reynat depende del fabricante también o sea esto obviamente nadie va a comprar solo uno siempre tienes que tener alta disponibilidad con lo cual mínimo dos cajas pero una caja que te da para 100 mil clientes 200 mil clientes escala es decir que realmente ahí hay un coste importante ¿no? bien esta es la diapositiva que decía que me iba a adelantar ahí hay otro ejemplo esto es un email este de aquí de la izquierda es un email que fue a la lista de Nanoc que alguien decía que había tenido que abrir un ticket con OpenDNS porque le habían filtrado también sus direcciones con Carrie Reynat ¿ok? es decir que ya no es solamente Sony Playstation cada vez hay más servicios que están filtrando direcciones que van por Carrie Reynat esto es relativamente fácil de entender porque ocurre ocurre porque si yo tengo un juego que no está diseñado para entender que una IP es de diferentes jugadores los voy a confundir luego Sony se ve obligado a hacerlo porque si no el juego no funciona y lo que no quiere Sony es decir tengo quejas de los gamers que además me cuesta X dinero atenderles ¿ok? bien bueno esto está claro no tenemos direcciones IPv4 aquello de asignar direcciones públicas a los usuarios ya no empieza a tener ningún sentido incluso ahí subredes completas que tampoco podemos asignarles direcciones y realmente seguir escalando IPv4 de la forma que lo hacíamos hasta ahora no tiene sentido ¿no? hay que tener en cuenta y lo hemos visto en algunos detalles de los que hemos hablado hasta ahora que evidentemente el despliegue de IPv4 en estas condiciones o el despliegue incluso de dual stack pues tiene unos costes operacionales unas cuestiones de prestaciones con el tema de Carrier Renat importantes ¿no? hay algo que de nuevo tengo seguro por ahí en otra diapositiva pero que voy a comentar ahora y es que cuando grandes proveedores de contenidos como Facebook YouTube Google etcétera 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 están desplegando IPv6 muchas veces y el caso más conocido que además hizo una presentación hace un par de años en el me parece que fue un foz de Iguazú fue Facebook que nos dijo que sus datacenters tenían ya cero IPv4 sus datacenters son exclusivamente IPv6 ¿qué implica eso? que cuando tú estás accediendo a Facebook con IPv6 si lo comparas con IPv4 tienes un tiempo de respuesta en terminar los HTTP GET es decir en obtener la página web completa aproximadamente del 40% de mejora 40% es muchísimo es decir que hay unas implicaciones por culpa de los Nats y los Carrier Green Nats bastante importantes en las redes celulares por ejemplo hay un estudio de Nokia se puede localizar con Google que decía que el consumo de batería del móvil que causa el Nats supone hasta un 20 un 30% de la batería del móvil del celular y esto evidentemente es también importante tener en cuenta que cuando se está utilizando NAT el teléfono móvil cada 30 segundos como mucho cada 2 minutos tiene que enviar lo que se llama un Keep Alive estoy aquí déjame los puertos abiertos sigo aquí sigo aquí imaginaros ese tráfico de millones de usuarios que es consumo de batería consumo de energía en la estación base y por supuesto consumo de ancho de banda de radio es decir que eso también son costes importantes bien el primero de los mecanismos de transición por ahí hay una pregunta ¿le acercas un micro? ah mira hay por ahí uno o no a ver sí vamos vamos muy bien hoy de tiempo o sea que no tengáis problema de verdad en interrumpir lo que haga falta de hecho creo que voy a contestar a esta pregunta y nos vamos al break porque me acabo de dar cuenta que es la hora ok gracias Jordi simplemente quería hacer una consulta justo mencionabas del caso de Facebook que es IPv6 only y en el caso estaba revisando el caso de Amazon ¿por qué no va a IPv6? es un grande es un jugador de los grandes ¿por qué? si es que hablamos de que ya está acabándose las direcciones IPv4 y demás al final son son decisiones estratégicas corporativas sinceramente yo tengo alguna información de Amazon pero desafortunadamente no la puedo decir en público en el break entonces no o sea no la puedo divulgar pero sé que están en ello pero realmente hay una falta de decisión en algunos casos que es ridícula o sea yo reconozco que es totalmente increíble que haya grandes multinacionales con ese poder que tienen en internet que no estén avanzando es muy difícil responder a esa pregunta y muchas veces yo creo que a veces es el que los ingenieros no llegamos dentro de una organización a veces los ingenieros no llegamos a convencer a los ejecutivos los ingenieros yo creo que estamos todos convencidos de IPv6 no me cabe duda pero a veces el problema es a nivel de decisión en alto nivel la pregunta tiene mucho sentido pero desafortunadamente no te puedo dar más información pero sí como de forma genérica ingenieros deciden y ejecutivos lo paran o no les hacen caso recuerdo como anécdota para que veas hasta qué punto esto es importante recuerdo cuando no sé si fue en el año 2011 2012 en uno de los IPv6 days que celebramos y tal creo que era Rumanía había un operador RCS me parece lo estoy diciendo totalmente de memoria había un operador en Rumanía que no tenía despliegue de IPv6 y un grupo de ingenieros dentro del operador esto hay una presentación en uno de los eventos de Ripe en la que lo explicaron decidieron ignorar a sus ejecutivos y desplegar IPv6 ellos por su cuenta en un trial primero hicieron un trial y una vez que el trial les funcionó ellos hicieron una versión creo que fue de OpenWRT en los routers que tenían los clientes y una vez que el trial les funcionó como tres o cuatro días antes del día del evento no sé si era el 6 de junio o el 11 de junio no recuerdo ahora mismo le dijeron a los ejecutivos mira aquí te tenemos preparada una nota de prensa podemos desplegar IPv6 en todos los usuarios en cuestión de horas ¿quieres anunciarlo? y lo anunciaron y lo hicieron es decir fíjate que en ese momento fueron a lo bruto diríamos vamos a por todo a lo mejor me despiden pero yo lo voy a intentar seguro que si hubiesen ido por el camino tradicional de intentar convencer a los ejecutivos vamos a hacerlo tal no sé qué no pero se lo dejaron puesto encima de la mesa dos o tres días antes de la fecha y lo hicieron bueno yo creo que vamos a parar aquí porque así nos coincide justo que empezamos con los cinco mecanismos creo que es un break de media hora si no me equivoco si alguien me corrige así que por favor intentar estar aquí en punto en 30 minutos ¿ok? venga hasta ahora gracias 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 gracias